Las líneas de crédito tienen que ver con nuevos programas para acceder a la vivienda desde el IPB que tienen que ver con mejoramientos habitacionales, con viviendas nuevas en otros dos programas. El mejoramiento tiene que ver con pequeñas refacciones y las viviendas nuevas que están en dos modalidades. Una en la cual el IPB construye la casa incluyendo el terreno, el beneficiario se inscribe en el IPB y la otra línea es donde el propietario que tenga un terreno puede a través del IPB construir la casa en el terreno de su propiedad. Bueno, está habilitado para todos los mendocinos de las 18 municipalidades. En el caso del mejoramiento de vivienda, la inscripción es en cada uno de sus municipios y es la municipalidad quien prioriza a dónde se realiza la mejora. Y en el caso de los otros dos programas, que es vivienda con terreno incluido y en el caso de vivienda para quien tiene terreno, se realiza la inscripción en el IPB directamente. ¡Suscríbete al canal!